Nuevamente nos acompaña Denise, muchísimas gracias Isaac. La vez pasada le habíamos dicho, queremos tenerte nuevamente y aquí nuevamente ha aceptado nuestra invitación, Denise Zambrano, consultora de imagen, para hablar acerca de esas prendas básicas que no pueden faltar en nuestro clóset. Y me encanta que hablemos de mujeres reales y mujeres además que cumplimos diferentes oficios en nuestro día a día. Denise, gracias por estar aquí y sobre todo mostrándonos estas prendas que no deben faltar en nuestro clóset. Así es, gracias Úrsula, en realidad que sí, este grupo de prendas justamente van a ser el fondo de nuestro clóset. Son muy básicas, no pasan de moda, son prendas que siempre las debemos tener a la mano para poder combinarlas incluso con diferentes estampadas. Fondo de clóset, ¿qué significa fondo de clóset? Todo lo que tiene que ver con el esqueleto de tu armario, o sea esas prendas que no deben faltar como te decía, hablamos que estas prendas son más que recursivas, funcionales, los colores que siempre vamos a tener por allí son blanco, negro, azul, incluso hasta chaquetas jean, ya lo vamos a ver. Muéstranos entonces con el ejemplo de las chicas que nos acompañan hoy, bienvenidas, cuáles son esas prendas y también los roles que representamos las mujeres. Así es, entonces he traído porque depende mucho, la función que tú tengas vas a tener tu fondo de armario, entonces en ese caso vamos a tener una mamá, una mamá de casa que sale con su fondo de clóset allí, tenemos una chaqueta jean, un vestido negro y unos zapatos mules o unos zapatos bajitos tipo flats. Entonces viene súper bien porque las mamás estamos de aquí para allá, en reuniones de los niños, o se me ocurre que tenemos que hacer mil diligencias, está súper linda. Banco, supermercado, de aquí para allá. Entonces mira, con tres, cuatro prendas son súper recursivas, funcionales y te sientan bien. No será lo mismo un fondo de clóset de una ama de casa como de una mujer de pronto que trabaja en oficina todo el día. Ahora, una chaqueta jean, como la que estamos viendo en este momento, nos sirve a mujeres de todas las edades, de todas las actividades y de todos los cuerpos. Sabes que yo creo que sí, porque definitivamente va a ser el alto nada más de la chaqueta que defina un poco, ¿no? Pero acá lo importante es que esa chaqueta es súper recursiva e informal, es decir, lo puedes llevar a este evento hasta las seis de la tarde y lo puedes combinar muchísimo. Y te lo puedes poner con short, con vestido, con pantalón. Lo puedes combinar con todo y sobre todo es una tercera pieza que siempre suma a veces. Ajá. Excelente. Tenemos otro ejemplo. Así es. Tenemos a una mujer de actividades quizás de oficina, más ejecutiva. Así es. Tenemos, por ejemplo, a esa persona que sale a trabajar en la mañana y no tiene muchas ganas de buscar qué ponerse. Tenemos una blusa blanca básica. No tiene ningún tache, ningún adorno, ningún estampado. Solo es básica. Y un pantalón negro, ¿ok? Ahora, esas prendas son también súper versátiles. O sea, el pantalón negro es básico, nos sirve para todo. Para todo. Fíjate que ese pantalón, si tú quieres, ya mismo en la otra salida las chicas van a ver cómo ese pantalón también lo puede utilizar con zapatos bajos, con sandalias. Y me parece súper básico ese pantalón. Ojo, hay una cosa importante. El pantalón debe terminar recto, ¿ok? Y me parece súper bien porque para oficina deberíamos utilizar siempre estiletos, que son otro de los piezas fundamentales, zapatos básicos. Estiletos son como los que tiene la modelo en este momento. Sí, son zapatos cerrados en punta. Sí, son estiletos negros, nudes, que no deben faltar porque combinan con todo. Perfecto, me encanta. Y la tercera alternativa que tenemos. Bien, esta es para una chica universitaria. Una joven universitaria. Ajá, de pronto quiere salir y bueno, se pone el mismo vestido negro. Pero fíjate que ahora lo pone con sneakers, con zapatos deportivos. Y lo puede llevar pues a la universidad. Se me ocurre va a salir a alguna reunión con amigas. Y viene súper bien la combinación también. Ahora, los sneakers a mí me encantan. Son comodísimos y también vestidores. Lindos. Y fíjate que te da una comodidad a full, ¿no? Entonces está súper cómoda, linda. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Son estas prendas básicas que no deben faltar. Y romper también estos esquemas porque a veces pensamos que este tipo de zapatos, por ejemplo, solo quedan bien con shorts o con pantalones. Cuando con faldas o vestidos se ven lindos. Se ven lindos también. Incluso le das un cambio, ¿no? Se ve de pronto muy informar el tema y se ven lindos también. Hay una moda, una tendencia a glazer que combina mucho los zapatos deportivos con la ropa mucho más casual. Entonces se ven bellos también. Lo máximo. Tenemos un cambio. Vamos a darle tiempo a las chicas hasta que se alistan con el siguiente outfit. Mientras tanto, con Denise esperamos un corte comercial en este momento. Pero al regresar tenemos la segunda parte de esa asesoría de imagen para nosotras. ¿Cuáles son esas prendas que no deben faltar en nuestro closet? Pero sobre todo, ¿cómo debemos utilizarlas? Lo sabremos al volver. Ya venimos. Con la asesoría de moda. Estamos hablando de las prendas básicas que debe tener un closet. Y yo le decía a Denise que esta prenda, por ejemplo, es una blusa igualita a la que tenía la modelo hace un momento, pero en color rojo. ¿Esta no es básica? Lastimosamente no. Es muy linda. Es una camisa de botones, pero no es básica porque los colores no se lo permiten. ¿Cuáles son los colores básicos? Listo. Blanco, negro, nude, gris. Son colores muy parecidos a los que tienen las modelos que siempre te van a permitir darle contraste. Entonces a ese le puedes sumar un color más fuerte como el que tienes. Lo que lo hace básico no solo es el modelo, sino también el color. ¿Podemos describir lo que tienen las modelos? Por supuesto. Mira, tenemos a la universitaria que fue la misma que tuvimos el ejemplo con las mismas prendas. Hicimos, mira, un cambio con chaqueta. Le pusimos una camiseta, una blusa básica, blanca, un jean y los mismos sneakers. Entonces mira cómo le damos mucha recursividad al tema. Seguimos poniendo muchas más prendas. Las cambiamos, las intercambiamos entre sí y se ve linda igual. Ahora, si ese mismo look yo le pongo accesorios y zapatos altos, ya le cambio de... Por supuesto. Pero fíjate que sigues intercambiando las prendas de fondo del closet y no necesitas tener tanto para lucir bien. Exacto. Tenemos la segunda alternativa. Me encanta. Así es. Esta es una dama de casa, tal cual como estaban antes, súper cómoda con los mules. ¿Te acuerdas? Ahora están altos con unas sandalias básicas también, nude. Y tenemos ahora la tercera pieza que te decía que es importantísima, que es el blazer, ¿no? Ahí tenemos un blazer negro que le aporta muchísimo y ella de lo cómoda que estaba podía pasar a un evento un poco más casual. Ahora, el blazer de ella es largo porque ella es una mujer alta. Así es. Si yo soy una mujer más pequeña, tiene que ser un blazer a la cadera. Ajá. Siempre debes procurar que si eres bajita no pase el largo de tu cadera, sino más bien que sea un poquito más alto o a la altura de la cadera, tal cual. Para que no se te vea más corta. Ajá. Me encanta. Tercera alternativa, de la ejecutiva. La ejecutiva. Entonces, mira, la ejecutiva se pone el mismo vestido negro con el que hemos sido tan recursivos hasta ahora y le ponemos ahora una chaqueta, una tercera pieza que sea, pues, nude. Se la ve increíble. Puede ser también una blusa negra, una falda y le sumas esa tercera pieza que te hace, pues, cambiar totalmente el look. Ese vestido negro es una prenda básica. Por supuesto. Toda mujer lo debe tener en su closet. Y acá tienes otra propuesta de otras prendas básicas si nos ponemos de pie y nos acompañan con la cámara. Bueno, acá tenemos algunas prendas, como te decía, lo mismo. El tema de la tercera pieza es un martísimo y también puede haber una en este color palo rosa. Toda la gama de nude puede ser hasta palo rosa, llegar hasta más fuerte crema, más fuerte camel. Y mira, qué linda, sube muchísimo. Y el tema de las prendas oversize o las prendas vestidos camiseros que también te ayudan muchísimo. Los puedes ubicar abiertos. ¿Esto nos ayudan a todas? Mira, para la mayoría de mujeres, en este caso este es uno para una mujer alta, pero si eres más bajita, obviamente lo puedes utilizar hasta cuatro dedos arriba de tu rodilla. Un poco más corto. Así es, un poco más corto. Y así tenemos los colores tal cual, súper básicos, las mismas chaquetas, hasta azul entra también. Y, ¿qué te digo? Luces muy bien con pocas prendas. Tú acá tienes como bufandas que también ayudan a... No solo para salir de noche si hace un poquito de viento, sino también para darle un look distinto. Así es, un look distinto. Por ejemplo, para Guayaquil, Mayrán, Denise, no puedo utilizar bufandas. Capaz que sí, pero de una tela mucho más natural. Ligera. Sí, mucho más ligera. El tema de los palazos, que son pantalones abiertos abajo, que también me parecen lindos y sentadores. Esos son súper vestidores porque son como finitos aquí. Así es. Y anchos hacia... en la parte de abajo. Fíjate, salen anchos desde cadera. Entonces te aportan esa idea de que tienes unas caderas mucho más anchas, ¿no? Y lindo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estas son las prendas de fondo del clóset. Y una recomendación es que las mujeres dejen de lucir, por ejemplo, tanta moda y más bien puedan darse cuenta de lo que tienen en su clóset para luego comprar las prendas de moda, de tendencia. Y así lo puedan ir equilibrando porque la mayoría compra mucha moda y dice, no tengo que ponerme, no sé qué ponerme. Y estas básicas son las que podemos repetir varias veces sin que se note porque vamos cambiando las opciones así como lo has demostrado con las modelos. Así es. Mira, por ejemplo, en este vestido que cargo ahora, de muchas flores, puedo sumarle esta chaqueta y queda increíble. ¿Alguna recomendación final, Denise, para poder cerrar este tema que me ha parecido súper interesante? Sí, en realidad que hagan justamente una organización de su clóset, que se animen de vez en cuando a entrar en él, buscar las prendas, porque a veces no las vemos porque está desorganizado. Entonces, una vez que lo realicemos, vamos a encontrar, si tenemos o no, prendas de fondo de clóset. Queremos tener todos una Denise en nuestro clóset para que nos organice todo. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos.